Interesante de comentar en estos días y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la clase media y de la casa propia, es la respuesta que ha dado el Estado de Chile, no solamente este gobierno, sino que el Estado de Chile al desafío de tener una casa. Hoy día hablábamos en la radio, la respuesta que se ha dado han sido en general casas que son cajitas de fósforo, que han ido aumentando en estándar y que etcétera, lo que quieran, pero siguen siendo lugares de pocos metros cuadrados, con pocos servicios alrededor y que en periodo de confinamiento como el que estamos viendo demuestran su mirada más crítica. Eso que para algunos podría haber sido la consecución del sueño de la casa propia, podría terminar convirtiéndose en una verdadera pesadilla de la casa propia. El infierno de la casa propia, porque pagan unos dividendos y viven, yo te contaba en la radio, esta escena que mostraron en un canal que estaban ayudando a la familia, esta red de buenas personas que hay en un canal de la televisión abierta, y entonces mostraban cómo vivía una familia con ocho miembros, la familia. 50 metros cuadrados tenía la casa. Y entonces había una hija que quedó cesante el marido con un niño de seis años. Y entonces la mamá le dio un dormitorio a la hija, que además tiene una insuficiencia renal y se dializa, Eduardo, tres veces a la semana. Tiene que gastar el taxi para ir al hospital a dializarse, porque ni siquiera le ponen un furgón del hospital para ir a buscarla a su casa. Tiene que gastar esa plata. Y el niño de seis años juega, ¿dónde? En la cama matrimonial, donde él también duerme con su papá en la pieza. En una sola cama y la pieza. Y para colmo de males, nuestros compatriotas pobretones, copiando a los burgueses que salen en las películas, se compran unos sillones de plástico mamotrético que ya no dejan ni un espacio en lo que debería ser la sala de estar. No existe sala de estar en las casas pobres chilenas. Tienen lleno de armatostes de estos muebles horrendos de plástico, que quitan espacio. En vez de ir a comprar unas dos o tres sillitas de chimbarongo de mimbre, fíjate. Con unos cojincitos bordados por la dueña de casa y más espacio para los niños. Porque además tienen unos gustos que merecen palos. Uno escucha también... Entonces la casa del Servio, de la Corby, es un infierno. Un infierno. Uno escucha también que dicen, pucha, que además la gente súper acontecida. Mira, que esta familia en cuestión además tiene una hija enferma. Pero también hay que considerar que esto es un cúmulo de cosas. La gente con menos recursos tiene peor acceso a salud. Acarrean además problemas de nutrición. Por lo tanto se van sumando las situaciones. No es que sea gratuito que las condiciones de salud sean peores. Es que es un resultado también de un cúmulo de cosas que se van acumulando. Exactamente, exactamente. ¿Cómo no vas a aprovechar la oferta dos paquetes de tallarines por mil pesos? Ahí tienes para darle comer en dos tandas a una familia de cinco miembros. Y los tallarines son hidratos de carbono. Porque no alcanzaba a comprar una cajita de carne molida porque ahora subieron a tres mil pesos las cajas de carne molida. Costaban mil quinientos antes que llegaran los virus. Ahora valen tres lucas. Por suerte tuvimos el programa de la leche que fue impulsado en la época del gobierno de Gabriel González Videla. De un movimiento que hicieron los pediatras chilenos. Eso explica también... Y se introdujo el programa de la leche porque si no seríamos de un metro treinta. Panchar a las casitas que hizo la Corvipo. Eso implica también o explica también el aumento de la cantidad de personas con sobrepeso, en las poblaciones con menos acceso económico y por lo tanto enfermedades asociadas como la diabetes y otras más. Claro, porque si tú te pones a pensar en los países que son solidarios y no subsidiarios, en Inglaterra, lo que yo vi cuando fui al 87, las personas que tenían sobrepeso eran acreedores a una dieta que pagaba el gobierno inglés. Te llevaban cajas de verduras a tu casa y te enseñaban a cocinar para que aprendas a bajar de peso. Incentivaban salir a caminar, no comprarse zapatillas de 80 lucas y un buzo todo así, no. Muevase, camine por la calle, suba un cerrito, meta cerrito una escalera, qué sé yo. Y daban un subsidio para la comida, porque aquí sale de repente la primera dama, elige vivir sano. Primera sugerencia, leche de almendras. Cuatro lucas vale el litro de leche de almendras. Ciutiquería pura. Voy a avanzar. Y falta de presencia de un Estado más inteligente y más activo. ¿Por qué? Porque el Estado chileno está atrapado en puros apitutados políticos que no son expertos en los temas. Son expertos en hacer campaña y votar por los monos de turno. Voy a dejar la leche de almendras de lado un rato, porque te quiero presentar lo de Jair Bolsonaro. Julio César toma leche de almendras, él se la puede pagar. Julio César. Por eso es que tiene los ojos tan almendrados. Bolsonaro, ¿quieres hablar de Bolsonaro? Sí, de Jair Bolsonaro, porque la gran paradoja de Jair Bolsonaro, un hombre que se ha caracterizado por negar un poco esta situación, una gripeciña, ¿se acuerdan que dijo eso? Y ahora resulta que tiene COVID. Bueno, dijo él, confieso que pensé que ya lo había contraído, señor presidente, y estoy en primera línea. Pensé que me había infectado y no tenía síntomas. Te confieso que si hubiera tomado cloriquina como preventivo, estaría trabajando normalmente ahora. Me siento muy bien, creo que la forma en que administrar la hidroxicloriquina, el efecto fue inmediato. Refuerzo aquí lo que han dicho varios médicos, que tomar hidroxicloriquina en la fase inicial, su éxito alcanza alrededor del 100%. Y aquí él menciona, María Luisa, la hidroxicloriquina, que es un medicamento que ha sido polémico. Las sociedades médicas internacionales no lo terminan de avalar del todo, hay quienes lo han vuelto a poner en la palestra. Hidroxicloroquina. ¿Ya? Tiene cloro y tiene hidroxio y quinina, yo tengo la impresión. Hidroxicloroquina. ¿Ya? ¿Y sirve? Yo no soy experta en, no soy microbióloga, ni soy experta en enfermedad infecciosa, Eduardo. No quiero, no quiero hablar de cosas que no manejo. Ajá. Dice... Ahí manejan más tú, porque tú has leído la opinión de los, de los, la hidroxicloroquina. O sea, escuché por ahí de unos colegas cardiólogos que temen el problema de una arritmia cardíaca con esa sustancia. Porque los medicamentos, queridos amigos de la queridísima cofradía, los miércoles, hacen efecto para una cosa, pero dan efectos adversos para otras cosas. Eso es lo que... Yo tengo que hacer 100 miligramos diarios de ácido acetil salicílico y el sábado en la mañana despierto con acidez. ¿Por qué? Porque tomé 600 miligramos de ácido acetil salicílico que produce gastritis y esofagitis, pero me limpia la arteria. Y ahí me muevo, entre la acidez y la arteria limpia, para no hablarle cera los días miércoles. Este medicamento, este medicamento que se ha utilizado en enfermedad autoinmune sistémica y que algunos señalan que podría dar buenos resultados en esta etapa inicial, efectivamente... Yo creo que le está mintiendo y que le está tomando otros medicamentos. Porque Bolsonaro tiene patología pulmonar por el intento asesinato que sufrió. Yo creo que se refunió la pleuda. Repite eso, por favor, que es muy interesante. Lo del accidente, el atentado que él tuvo y las consecuencias. A él lo acuchillaron con una daga bastante larga y yo me temo porque él hace ejercicio y no es tan guatón. Esto que se ve guatón es porque anda con chaleco antibalas con patiotas. Ayer se notaba que andaba con chaleco antibalas, pero doble. Entonces, él no es gordo, él hace deporte, él trota, anda en bicicleta. Entonces, el cuchillo le llegó hasta el pulmón. Entonces, yo tengo la impresión que Bolsonaro tiene una lesión pulmonar después del acuchillamiento. Y lo han reoperado, se ha reoperado como dos veces. Y los brasileños no se caracterizan por decir la verdad de la enfermedad de sus líderes. ¿Cómo se llama a uno que operaron de un problema de colon y el caballero se murió por culpa de la operación? Nunca, nunca ventilan las enfermedades de sus líderes. Quiero solamente agregar que la OMS comunicó en su momento que había determinado suspender los ensayos con la hidroxicloroquina y la combinación de medicamentos contra el VIH, que era el lopinavir y el ritonavir en pacientes hospitalizados por coronavirus al no reducir la mortandad, que era lo que se estaba buscando originalmente en estas experiencias. La situación de Bolsonaro... Son los dichos, perdón y con este término, son los dichos de un caballero como Bolsonaro, y caballero se los regalo de regalo cumpleaños, un tipo que es un narciso maligno, que son capaces de vender a su madre en Caluga con tal de ganar.